¡Hey! ¿Qué tal, cracks? Bienvenidos al podcast volumen 5 del podcast para todos los nerds con Flow. Nerd con Flow Podcast. Hoy me acompaña Shin Chia de Oh My Beauty, pero esta vez en cámaras. Está un poco enfermita, pero me promete que sí, el presidente podcast va a estar con nosotros. Quiero arrancar compartiéndoles un jueguito para su cel. ¿Por qué no? En estos días de cuarentena, como para entretenernos un poquito, ya salió un juegazo. En el podcast anterior hemos hablado acerca de Cartoon Network. Ahora, ¿por qué no? Retroceder un poquito más y llegarnos ahí en la nostalgia, pero ahora con Nickelodeon. Ha lanzado un juegazo donde puedes pelear junto con Bob Esponja, Patricio, contra Danny Phantom, Jimmy Neutron, Angélica de los Rugrats. Esta es un locurón, es un juegazo y está gratis. La plataforma de Android y iOS pesa 575.8 MB. Se llama Super Lucha Mundial. Está súper, súper paja, yo lo estoy jugando. Otra notición también, ¿se acuerdan ustedes de Crash? Un juegazo de la PlayStation 1, luego vino la PlayStation 2, ahora la han remasterizado. Y hace unos días nada más, ha sacado la noticia de que Crash llega a los celulares. A un estilo de Temple Ram, más o menos. Pero ahora con el personaje de la nostalgia que es Crash, va a ser un locurón. Hace unos días hemos visto junto con Cynthia la película Midsommar, del director Ari Aster, quien nos trajo años atrás Henry Dittari, que también es un pelón. Bueno, Midsommar se estrenó el año pasado, yo recién lo he visto, me lo dejé por U-Torrent. ¿Y qué les puedo decir? Es un peliculón, me atrapó, me traumó. Hay escenas muy gore, demasiado. Cuando llega el momento, te mete con todo. Se las recomiendo para estos días de cuarentena. Hay una serie que empecé a ver con Cynthia hace unos meses, que es Vis a Vis. Y ahora han sacado un spin-off de su lema con Maka, que se llama Vis a Vis, el oasis. Todos los lunes se estrenan por Fox, a las 3 de la tarde. La verdad, vi el primer episodio, súper paja, me enganchó. Medio que te confunde con la edición, con la línea de tiempo, pero ahí está. Está súper cool, la verdad. Esta semana ha estado cargada llena de noticias, cómo Superman peruano, Abelino Chávez, falleció, el famoso Superman del centro de Lima. Él participó en la película de Azumare y salió, pues, a decir en las noticias que Tondero le pagó solamente 100 soles por su participación. Bueno, nos dejó a los 66 años, Abelino Chávez, el Superman peruano. Esta semana también ha salido una noticia muy extraña, bueno, muchas en realidad, acerca de una niña que supuestamente habló con Dios y, pues, dijo que el martes pasado, el que salía, pues, inmediatamente iba a morir porque un humo negro, pues, iba a matarlo inmediatamente. Hay muchas noticias, hay un montón de noticias falsas que están saliendo y me preocupa. Me imagino que a ustedes, que somos en una generación entre los 20 y 25, sabemos manejar y verificar muy bien las fuentes, pero nuestros padres que recién se están ahí adaptando a lo que es Facebook u otras redes sociales no saben identificar si las noticias son verdaderas. Así que, por favor, no estén creyendo, como por ejemplo, videos que acerca de la cura del COVID, totalmente falso, o si el limón, el bicarbonato mata al COVID, no hay nada de eso. Incluso Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho hace poco nada más quiere inyectar desinfectante a los humanos para matar al COVID. Y luego, horas después salió a decir que lo dijo en son de broma, en son sarcástica, pero también salió, más o menos, 100 personas habían acatado eso, lo que dijo Trump. No se inyectaron, pero sí ingirieron lejía y se intoxicaron, obviamente. Así que, por favor, el mundo está muy loco con las redes sociales, las noticias falsas. A mí me llega todos los días, sin mentirles, por WhatsApp, mensajes reenviados acerca de que el gobierno te va a dar un bono, ingresa este link. Señores, hace poco a Cintia le hackearon el Facebook por ingresar a un link de estos. No se estén creyendo nada, verifiquen las fuentes, otra vez les repito. Y esto genera pánico en el público. En Perú, ya hay más de 800 noticias falsas. Esto está penado. También hace poco me llamó mi padre y me dijo acerca de unas nubes negras. Pero esto ocurrió en Chiclayo. Y me acabo de enterar de que esto es un video reciclado de hace unos 3 años acerca del fenómeno del niño. Y lo han puesto como que actual y que todas nubes negras, pues, no sé, pues, semejaba al fin del mundo, qué sé yo. Todo lo ocurrió en las redes sociales. Lo último también salió que la red 5G estaba vinculada con el COVID, cosa que también se descartó. Este video creo que sirve más para las personas mayores, entre 40 a 60 años, para los que recién se están adaptando a lo que es Facebook. Y se creen, no sé por qué, las noticias que están saliendo. Que para mí yo lo veo y digo, bueno, este es un video hecho por... Que estos videos carecen de fuentes, carecen de una buena producción. Están hechos en un editor, pues, qué sé yo, por Movie Maker. Que se ve más falso, pero creo que las personas mayores no se dan cuenta de estos detallitos. Así que, por favor, si te reenvían mensajes diciendo que por tu zona, ya el gobierno, pueden salir. Ingrese este link, así que por favor chequen y verifiquen las fuentes. Esta semana también ha sido día del libro. Y por mi Instagram, que es arobaDarieMcFly, pues, les he compartido un libro que estaba empezando a leer y que me está gustando demasiado, que es Mouse. Es un clásico, es full cómic, en blanco y negro. Está súper paja, se los recomiendo. Hace unos días, en el Instagram de OhMyBeauty, con Cintia Vilches, hemos hecho un video súper paja acerca de un producto para que tu cabello, pues, si está destruido o está quemado, lo repare. Está súper cool. Pueden ir a checarlo en su Instagram, OhMyBeautyCV. Ahí está la data, ahí está mi sponsor, mi publicidad. Quiero comentarles cosillas locas que he estado haciendo en esta cuarentena. Como por ejemplo, hemos iniciado este podcast que está súper cool. Ya vamos en el volumen 5, no lo puedo creer ya. En estos días vamos a cumplir un mes, tener con Flow. También he estado experimentando en la cocina. Hoy día me metí un sevillano, súper rico. Me ha encantado hacerlo. Cintia es testigo de que le ha gustado, no ha morido. No le ha dado alergia, ¿no? Pero esto fue horas después. Lo he hecho... Bueno, aquí en Piura comen mucha caballa, así que he hecho con ese pescado. Ha salido súper rico, con leche de tigre, ya no ya. Y así como yo, aprovechen este tiempo en experimentar cosas, en la cocina, si son audiovisuales, seguir creando cosas. Agarren un libro, pónganse a estudiar, lean. Por favor, cuídense bastante. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente podcast. Recuerden que estamos en Spotify como Dark on Flow. Y en YouTube nos pueden ver buscando Darian McFly. Dejen en los comentarios qué posibles temas quisieran ver en el siguiente podcast. Además, compartan el video en todas sus redes sociales. Y no olviden suscribirse al canal. Y conmigo hasta el siguiente podcast. Chicos cracks, nerds con flow. Que la fuerza los acompañe.